hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que jorge javier está empecinado en destruir a rosa benito y yo diría que prácticamente quiere que no pise mediaset tal cual como ha sido el deseo de ellos con antonio de flores resulta que jorge javier pide a tele 5 tome medidas contra rosa benito el jorge javier pues estallado en su programa sálvame ayer contra rosa y que ya sabemos que ella es colaboradora de ya es mediodía que es la productora de anna rosa quintana jorge javier vásquez ha estallado una vez más contra rosa el presentador no ha dudado en decir lo que piensa de rosa benito y ha pedido a tele 5 que tome medidas contra ella la guerra entre jorge javier y rosa viene de lejos y a pesar de que se reconciliaron en directo entre comillas la paz pues ha durado poco porque él no ha parado de atacarla desde el siguiente día que él se sentó en ya son las 8 al lado de ella pues jorge javier no ha parado de criticarla de decir cosas malas de ella por defender a la heredera universal y es que al presentador le ha sentado muy mal las constantes críticas que hace rosa benito hacia sálvame el programa en el que ya sabemos todos que rosa estuvo muchísimos años pues colaborando hasta que se fue por los problemas que tuvo chayo con la fábrica de la tele chayo y su marido de hecho rosa benito ha llegado como todos sabemos a compartir en twitter un dato de que deja muy mal parada a mediaset y en salsa a su competidora antena 3 en el que se dice que la tierra amarga la serie tierra amarga pues gana por goleada a sálvame en su franja área ya sabemos que están en la misma franja y viene rosa benito y va y retuitea retuitea ese tweet entonces javier tiene claro que esta actitud de rosa benito y de otros compañeros tendría que tener consecuencias son cosas que llevan sucediendo un tiempo y que se está permitiendo lo que hay que hacer es tomar medidas la más sangrante ha sido ella pero no es la única yo podría decir que cada día de la semana aparece alguien en esta cadena que no debería ser según qué cosas decía el perfecto e intachable javier vázquez es decir él da lo él lo atojo por su empresa y no le no le no se corta ni un pelo en enemistarse con quien sea por defender a su empresa total que no sólo hablamos de esto es que además promocionan a empresas competidoras esto es una cosa de cajón yo he tenido que presentar reality show y he tenido a personas como colaboradoras o invitadas diciendo que había tongo que estaba amañado manipulado aseguró antes de añadir que también están las faltas de respeto que ha tenido las personas que estaban sentadas contra la empresa que producía el reality no es una cosa de redes sociales es una cuestión empresa bueno tú sabes que ahora javier siempre tiene la palabra final para todo lo que él diga pues es que yo entiendo que como yo expliqué pues todas estas productoras pertenecen a mediaset pero él básicamente lo está haciendo y todas estas críticas a él le duelen el triple simple y llanamente porque rosa benito no ha querido remar a favor de obra con respecto al tema de rocío carrasco porque ellos esperaban que rosa benito se posicionará al mil por ciento con la heredera y que empezar a hablar pestes de amador de toda la familia etcétera y no lo ha hecho se ha mantenido veleta 100% veleta todo el tiempo no que de hecho en la misma heredera pues la llamó de ese modo pero por otro lado también él sabe lo del contencioso que tiene chayo y su marido con la fábrica de la tele y sabe también que rosa pues le tiene manía a esta productora y claro rosa pues va y retuitea eso porque sabemos que sálvame está en sus horas bajas y como yo muchas veces he dicho jorge javier me imagino que tiene unos debates y unas discusiones enormes con la directiva de mediaset de la fábrica de la tele buscando la forma en que suba como sea la audiencia sin ellos cambiar su mentalidad retrógrada su mentalidad coaccionadora su su mentalidad de secta porque es la mentalidad que tienen allí o que tiene que existir un solo pensamiento y evidentemente rosa pues no ha querido mostrarse así al 100% ya sabemos también que esta paspadilla la echaron porque ella no quiso entrar por el aro con el tema de la heredera y ellos actúan de esta manera jesús manuel se fue y hay que recordar antonio montero recibió sus buenos gritos y de la carlota que por cierto estuvo hoy en el programa y este también gustavo gonzález también recibió lo suyo pero bueno se aplacaron pues igual que matamoros tuvieron que aplacarse callar y ya está y seguir en el programa lo cual me parece una verdadera si es un programa donde ellos dicen todo el tiempo que hay todo no tiene libertad para hablar ya lo hemos visto todo que no es así hay un solo pensamiento uno solo y es el de apoyar al heredero universal y sálvame está en las peores cifras que ha existido y claro todo es que se más el hecho de que rosa venga y retuite ese tweet beneficiando antena 3 pues a él le parece caótico bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo te invito a que me regales tu like como siempre te digo también puedes suscribirte si si no estás suscrito y te ha gustado el vídeo y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao